Una vez que termines de ver este video, vas a haber aprendido 3 formas nuevas de ganar dinero con la inteligencia artificial de ChatGPT. Cada uno de los métodos que estás a punto de conocer, tienen el potencial de hacerte ganar 100 dólares al día. Para ganar este dinero vamos a estarnos apoyando de ChatGPT. Y te puedes preguntar, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es este buscador que estás viendo aquí, al cual le podemos preguntar literalmente cualquier cosa. Y tenemos acceso a la inteligencia artificial para que nos respondan. Por ejemplo, si le pregunto quién es EmprendeConRaúl, vas a ver que la inteligencia artificial, mira lo que dice, basando en resultados de búsqueda proporcionado. EmprendeConRaúl es un canal de YouTube que se enfoca en brindar información sobre emprendimiento, negocios digitales y finanzas personales, con el objetivo de ayudar a las personas a incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Esto es la inteligencia artificial en tiempo real dándote respuesta. Y te puede dar respuesta a cualquier cosa, desde una tarea, instrucciones de cómo invertir, todo. Y te puedes preguntar, ¿cómo puedo acceder a ChatGPT? Si buscas la página web chat.openai.com, lo único que tienes que hacer es clic donde dice inscribirse. Y puedes acceder a esta herramienta. ¿Cómo puedo ganar dinero con ChatGPT? Hay muchas formas con las cuales puedes ganar dinero con ChatGPT. Sin embargo, hoy vas a conocer tres formas nuevas. Y en lo nuevo hay dinero. Te recomiendo que te expongas estas tres formas nuevas de ganar dinero con ChatGPT. Y que veas cuál te llama más la atención. Y luego de eso, te pongas manos a la obra y tomes acción. Estos métodos no van a durar por siempre. Método número uno. Para ganar dinero en internet necesitas dos cosas. Número uno, un producto. Esto es lo que vamos a vender. Y aquí tienes dos opciones. Primero que nada, crear el producto tú. Algo que no te recomiendo. Toma tiempo. Por número dos, vender un producto de otra persona. A esto le llamamos ser un afiliado. Lo segundo que vas a necesitar es tráfico a ese producto. Si tienes estas dos cosas. Un producto y luego tráfico. Watson, tienes la fórmula para ganar dinero. ¡Platica papá! Lo primero que vas a hacer es que vas a poner en Google Clickbank. Así. Y vas a hacer clic en este primer enlace que te va a salir. Eso te va a llevar a una página como esta. Donde como puedes ver, haces clic aquí donde dice empezar. Y fíjate lo que dice aquí, afiliado. Aquí en esta página vas a encontrar muchos productos que han creado otras personas. Y tú y yo podemos ganar dinero con esos productos. Así que haces clic aquí donde dice empezar para acceder a la página. Una vez entres a la página, vas a hacer clic aquí donde dice ofertas principales. Y estas son las ofertas que más se están vendiendo. Y aquí a la izquierda tienes diferentes categorías. Productos de negocios. Productos de hogar. Productos de salud. Una vez más, productos que tú y yo no creamos y podemos ganar dinero. Pero presta atención que esto se pone bueno. Recuerda, tengo tres métodos con los cuales puedes ganar 100 dólares al día con cada uno de ellos. Combinas los tres y estamos hablando de 300 dólares al día. Y esto es promedio. Puedes ganar mucho más. ¡Qué bonita es esta vida! Presta atención. Vas a bajar aquí y donde dice idioma, vamos a seleccionar español. Y esto nos va a mostrar los productos que más se están vendiendo en español. Si te fijas este primer producto, dice dieta keto. No me extraña. La mayoría de personas quiere hacer dinero, bajar de peso, mejorar su salud. Así que una dieta que te ayuda a perder peso va a ser algo popular. Fíjate aquí donde dice promedio conversión. Cada vez que vendamos este producto podemos ganar en promedio 187 dólares. Si escuchaste bien. Y además de eso, de manera recurrente, si te fijas aquí, 23 dólares. Para acceder a este producto vas a hacer clic donde dice página de afiliados. Y aquí vas a hacer clic donde dice versión en español. Y si te fijas te da un enlace aquí. Voy a hacer clic en este enlace. Y eso me lleva a la página de venta de este producto. Como ves, dice obtenga su plan de dieta keto. Y ya tiene un video. Ya todo aquí está hecho ya para que se venda. Este es el producto que cree otra persona. Y cada vez que alguien compra este producto, vamos a estar ganando 187 dólares. Ahora vas a querer ir a ChatGPT. Que va a ser nuestro mejor amigo para poder ganar dinero con estos métodos. Y aquí vas a poner lo siguiente. Hazme una lista de viñetas de 15 a 20 beneficios de la dieta keto. Y como estás viendo, ChatGPT nos está creando una lista de los beneficios de esta dieta sin yo tener que hacer nada. De manera automática y gratis. Luego vas a ir a esta página invideo.io. Y aquí donde dice crear nuevo, vas a hacer clic y vas a poner texto a video. Y aquí a la izquierda vas a seleccionar retrato. Y luego puedes seleccionar cualquiera de estos videos. Voy a seleccionar este aquí. Y ahora vas a pegar aquí ese texto que nos acaba de dar ChatGPT. Y luego solo tienes que hacer clic aquí donde dice crear escenas. Y como puedes ver, este programa nos está creando un video con ese texto de ChatGPT. Este video de un minuto luego puedes subirlo a YouTube Shorts, TikTok o Instagram Reel. Al subir este video a YouTube puedo ponerlo aquí. Y luego para el título también puedo utilizar a ChatGPT. Le puedo preguntar, ¿cree un título para un video de YouTube sobre beneficios de la dieta keto? Y ChatGPT me va a dar diferentes títulos que puedo poner en mi video. Por ejemplo, puedo seleccionar este aquí y ponerlo como título de mi video. Luego aquí abajo voy a poner ese enlace de afiliado. Este enlace que estás viendo aquí. Y de esa manera tener tráfico a esta oferta que está pagando 187 dólares cada vez que se vende. ¿Cómo te quedó el ojo, Watson? Gracias, Papu. Método número 2. Para este segundo método vamos a estar utilizando esta herramienta que se llama MailerLite. Si te fijas, tienes planes de pagos, pero tiene un plan gratis. ¿Qué nos permite? Poder tener hasta mil suscriptores sin tener que pagar nada. Ahora, lo importante es esto. Nos permite en ese plan gratis tener sitios web y acceso al creador de automatización de correo electrónico. No te preocupes si esto te suena chino, te voy a explicar todo. Con esto puedes hacer dinero. Una vez entres a esta página MailerLite.com, vas a hacer clic donde dice inscribirse. Y una vez entres, vas a hacer clic donde dice sitios y luego clic donde dice crear página de destino. Y aquí tienes muchas plantillas. Para hacer las cosas más sencillas voy a hacer clic aquí y luego voy a hacer clic donde dice alimento. Y esta página me va a dar ya sitios web gratis que están casi hechos. Voy a hacer clic en este aquí donde dice seleccionar. Y ahora puedo modificar esta página web. Seguro te estás preguntando a Raúl, pero ¿qué voy a poner aquí? Excelente pregunta mi querido Watson. Para eso vamos a utilizar a ChatGPT. A ChatGPT le voy a preguntar lo siguiente. Escríbeme una carta de venta sobre la dieta keto. Y como estás viendo, esta página me está creando exactamente lo que debo poner en esa página web. Solamente es cuestión de copiar y pegar. De esa manera puedo crear una página como esta bien sencilla con esa información de ChatGPT. Que tiene algo particular y es que voy a estar coleccionando los correos electrónicos de las personas. Ahora, en vez de poner abajo de estos videos, en YouTube, TikTok y Instagram, ese enlace de afiliado. Lo que voy a poner es esa página web que me acabo de crear con este servicio de MailerLite. Para poder coleccionar los correos electrónicos. Y te puedes preguntar, ¿para qué quiero coleccionar correos electrónicos? Entonces te pregunto a Watson, vamos a utilizar este servicio de MailerLite haciendo clic aquí donde dice automatización. Que automáticamente, una vez que la persona ponga aquí su correo electrónico, vamos a hacer clic en este símbolo de más y vas a hacer clic en email. Le vamos a estar mandando un correo electrónico de manera automática. Tú vas a estar durmiendo y esto va a funcionar. Y te puedes preguntar, ¿y este correo electrónico qué va a decir? Para eso vamos a utilizar a ChatGPT. Le voy a preguntar a ChatGPT, ¿cree un email hablando de los beneficios de la dieta keto? Y esta herramienta te da el asunto y te dice exactamente lo que vas a copiar y pegar en ese correo electrónico. Esto te expande las posibilidades de ganar aún más dinero. Porque no solamente puedes vender este producto que está pagando 187 dólares. Sino que puedes ir a páginas como Hotmart. Que es otro mercado en el cual hay productos que puedes vender como afiliado. Y puedes encontrar productos como este que dice 200 recetas keto. Que por cada venta hay una comisión de 14 dólares. O este otro producto de recetas keto que está pagando una comisión de 16 dólares. Y como puedes ver hay muchos productos más. Puedes hacer clic aquí y crear un correo electrónico por cada producto. De esa manera puedes ganar más dinero. Método número 3. Guardé lo mejor para el final. Y es un método que nunca has visto con el cual puedes ganar dinero con la inteligencia artificial de ChatGPT. Pero no te digo, te muestro. Probablemente conozcas esta página, es Amazon.com. Es probable que sea la tienda más grande del mundo en este momento. Y vamos a ganar dinero con la misma. Lo primero que vas a hacer es clic aquí donde dice los más vendidos. Me encanta hacer esta ingeniería reversa porque aquí estamos utilizando ya el tráfico de unas plataformas para poder ganar dinero. Y es que esto nos está mostrando los productos y las categorías de estos productos que más se está vendiendo. Estamos hablando salud y hogar, ropa o uno de mis favoritos, electrónica. Hice clic en uno de estos productos, en este caso este ratón inalámbrico. Y aquí vas a hacer lo siguiente. Presta mucha atención. Modo. Prestando atención. Activado. Esto que estás viendo aquí arriba es el enlace de esta página web. Ahora, fíjate que aquí abajo dice texto. Al hacer clic aquí, esto me va a dar un enlace de afiliado. Si yo comparto este enlace aquí arriba, no gano dinero. Si comparto este aquí, sí voy a ganar dinero. Más adelante te voy a enseñar cómo puedes tener acceso a este enlace. Lo próximo que vas a hacer es acceder a esta página que estás viendo aquí en pantalla. Y vas a pegar aquí la página web de este producto. Voy a copiar aquí y luego voy a pegarlo aquí. Y voy a hacer clic en este botón azul. Luego de eso, esta herramienta te va a dar todas las reseñas de este producto. Yo sé que está en inglés, no te preocupes. Vamos a ponerlo en español. Vas a seleccionar estas reseñas aquí y vas a hacer clic derecho y copiar. Y ahora vamos a utilizar a ChatGPT para ganar dinero. Presta atención. Vas a poner aquí lo siguiente. Resume en español y en una lista de viñetas las principales cosas positivas y negativas del ratón Logitech M510. Que es nuestro producto aquí. Luego pones dos puntos. Luego vas a ir aquí. Recuerda que copiamos esto. Hacemos clic derecho y copiar. Y ahora vamos a ir a ChatGPT. Y luego de esos dos puntos vas a poner ese texto que copiamos. Y fíjate en la magia de esto. ChatGPT está yendo a todos esos comentarios y reseñas. Y me está poniendo una lista fácil de entender con los principales aspectos. Positivos y negativos de este ratón. Sin yo tener que hacer nada. Ahora con esta información. Con esta lista bien fácil. Puedo ir al servicio de InVideo.io. Hacer clic en nuevo. Y luego texto a video. Y pegar aquí. Tal cual como me dijo ChatGPT. Los principales aspectos positivos del ratón. Y los principales aspectos negativos. Y luego clic aquí para crear mi video. Y esto me va a crear un video. Mira esto. Mira la magia de esto. De manera automática me está creando un video que puedo utilizar. Para poder ganar dinero y tengas acceso a ese enlace de afiliado. Lo único que tienes que hacer es ir a Google y poner unirme a Amazon afiliados. Y hacer clic en ese primer enlace. Para como ellos mismos dicen. Recomienda productos y gana ingresos por comisiones. Y es que abajo de ese video. Puedes poner tu enlace de afiliado. Que vas a obtener de Amazon. Y compartir ese video. En YouTube, TikTok o Instagram. Para de esa manera ganar dinero. Pero ojo. No vayas a ningún lado. Si quieres ganar dinero con aplicaciones. Haz clic en este video que está al lado mío. En el cual te enseño. Con este acento de reggaetonero. ¿Cómo tú puedes ganar? Dinerito. Haz clic y nos vemos en el mismo. ¿Qué estás haciendo aquí todavía, Wassum? Haz clic. ¡Suscríbete al canal!